Yo soy único hijo unigénito para morir en la cruz por nosotras Y yo no soy padre todavía Pero yo sé que usted me los padre y la madre Ante la presencia de Dios puedo decir que usted no daría un hijo o una hija Para morir en la cruz por todos los pecadores de este mundo, aleluya Por eso quiero cantarle en esta tarde que el que usted me acompañe Porque Él es merecedor de un avance Merecedor de alabanzas Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Que siendo yo un pecado Merecedor de alabanzas Por los siglos, mi Jesús Y el día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No lo puedo pasar por algo Tres veces me he ido santo Aunque crean que estoy loco Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Aunque crean que estoy loco Aunque crean que estoy loco Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Para moriré en la cruz Merecedor de alabanzas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!